Los hechos se registraron minutos después de las 9 de la noche de este lunes en la comunidad indígena de Salitre en Buenos Aires de Punta Arenas. Varias versiones indicaron que se escucharon una serie de detonaciones, por lo menos 15, mismas que le ocasionaron la muerte al dirigente Sergio Rojas. En el Ministerio de Seguridad Pública confirmaron que una llamada al 911 dio alerta de la situación y a la llegada al sitio encontraron al hombre de 59 años sin vida. La Cruz Roja acudió al sitio, pero a su llegada Rojas carecía de signos vitales, por lo cual fue declarado como fallecido en el lugar. Durante este martes, efectivos de la Fuerza Pública custodiaron la escena, mientras que agentes del Organismo de Investigación Judicial y miembros de la Fiscalía realizaron las distintas pesquisas que sirvan en la investigación y se pueda dar con él o los responsables de este crimen. Salitre es uno de los territorios nacionales que tienen medidas cautelares desde el año 2015, como parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.